¡Felicidad! 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 y dime ya, porque ya sé si, ya me llamo, porque me di, tarde ya, me llamo, que todo, todo a mi niño, que todo me ama, Estoy viviendo del recuerdo Soñando por los pasados Estoy viviendo poco a poco Mi amor, ¿por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has engañado?